El pato de nuevo, el sobreviviente, el pato, otra vez preso, otra vez preso, ¿por qué? Gracias a Dios, por el caso de la gallina, pero papá estaba conmigo, porque papá anoche me bajó una sábana blanca. Pero espérate, por la gallina que tú dijiste que te robaste, te agarran preso. La querella salió ahora y gané el caso, gracias a Dios. ¿Cómo que ganaste el caso? Yo me presenté una sábana blanca anoche, y mucho plato blanco, que significa paz vencedor, y me dio un camión azul que es la libertad, y yo soy libre, pues no, ya, yo... ¿Cuántos días durante el preso? Yo duré cuatro días ahí, aguantando golpes, mira, tengo hasta costillas rotas, pies rotas. No, 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 no le pongas de mano, sos hablador, ¿qué costillas rotas? Ah, yo sos hablador. Mira, me dicen... Pero tú no crees. Espérate, me dicen que... Oye, no le digas hablador a los hombres de Dios. Me dicen que te cogió pena y que se creyó contigo. Es mentira, es que Dios hace la obra. Y la predicción que tú hacías de la luna. Ah, pero mira, mire. No, eso es el sol, esta vez has hablado el primo. Ah, mire, mire, mire. Hablas tú con el sol, como hablo yo, más allá del sol, yo veo, yo veo. ¿De dónde que tú eres, por fin? Yo, de Licello Tocono. ¿Tú no piensas dar un cambio en tu vida? Claro, me mandan para un centro, me voy hoy mismo. ¿Para cuál centro te vas? A Santiago. ¿Vas a dejar los robos? Claro. ¿Las gallinas? Todo. ¿Las media panties en los patios? Yo no robo panties, varón. No te veo barato, porque tú eres un huido. Espérate, espérate, Dios, que tú cojas de esta. Mira, Juan, déme la banda, que usted no me mantiene. Entonces ya. Gracias a Dios. Gracias al Padre, el Hijo del Espíritu Santo, soy lindo. Estás diciendo baila en vano, oíste, que tú lo has dicho 500 veces que hay preso. Soy el corazón, rubio. Entonces ya va a dejar los robos. Y el show, señores, con este hombre. Mándale un mensaje, ven, a la gente por aquí. Un mensaje a los jóvenes, espérate. Un mensaje para los jóvenes, que yo le digo a los jóvenes que se retiren del vicio y del robo, porque la policía ahora no está cogiendo eso. Te vas a rehabilitar, vas a dejar de meter cuentos y a usar las palabras de Dios en balde. Yo no cojo nunca a Dios en balde. ¿Para qué centro que tú vas? Para Santiago. ¿Para Santiago? ¿Cuándo que te vas? De que sale el papel de la libertad. ¿Tú vives en Liceo de Ollagrande, me dicen? Oye, me dijeron gente por allá que si tú vives a robar, que te van a hacer lo tuyo, que te están chanceando porque te tienen pena. ¿Tú tienes hijos? ¿Ya tú no vas a usar la palabra de Dios en balde? No. Rubio, ven, 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 ven. Con pecho y colate. ¿Para que yo lo ve? Sí. ¿Qué es lo que hay que dar, este? Algo para desayunar. Yo te lo mando ahora, oíste. Yo te lo mando ahora, sin falta. Espérate. A que no, no vayan. Ey, última vez, oíste, que te grabo. Sí. Esperemos que la próxima... No vayan, ya que tú no lo viste. Estoy aquí, gracias a Dios y a Rubio que tuvo misericordia. Señores, ¿un cuello rubio? Ese balo ahí, que yo le robé la gallina. Ven para acá, Rubio, ven acá. Rubio, ven acá. Rubio, tú lo llevas ya, tu padre. Rubio, ven acá. El Rubio lo que te quiere despegar es un ojo a ti. Yo creo que no soy pura cura. Mira, le doy gracias a ese Rubio. Que ahí pidió que me mandaran para un centro. Sí, 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 que síguele metiendo cuentos, que tú vas a vivir a lo mismo ahorita. Bueno. Pero se fue el Rubio, Rubio, ¿eh? ¿Tú no le vas a dar, yo Rubio, eh? Güey, ¿de dónde debaratar ese candado? Bueno, mi lindo, si tú intentas debaratar mi candado, mi... En tu vida te han dado un estrellón o que yo te voy a dar. ¡Oh, pero te vamos a voltear! Sigue diciendo ahí. ¿Qué loja tú tienes? ¿Sabes que en la casa yo caí a los 18 años preso? ¿Cuántos tienes ahora? ¿Cuántos años tú tienes ahora? ¿29 tengo, para la gloria de Dios. ¿De los 16 a los 29 cayendo preso? Oye, como dice la Biblia, es mejor perro vivo que león muerto. Oíste, que no te cojas de azuta, que todavía no león que está muerto. Pero yo no te he hecho nada. Que es un perro que todavía anda ladrando. Ladra, munchín, ladra, munchín. ¡Aú! ¿Qué nombre? Cristina Beato. ¿Qué fue lo que te pasó con un supuesto vehículo que andan unas personas atracando en él? Yo venía del pino, del molino, de Sevillave. O sea, me monté en la fantasía Joaquín. Y el tipo me tiró por Sevillave, ando un sonata gris, color, la placa termina en 93. Y me tiró, me robó mi teléfono y me llevó un dinero que tenía, mi tarjeta de crédito, todo eso. ¿En ese momento, en qué tú venías? ¿Qué te dice él? Ah, de que acomoda el brazo, así que el hombre está operado, un señor mayor. Ahora cuando llegué a buscar la factura del teléfono que de la fiscalía me mandaron a buscarla, me dijeron, el tío mío, ah, pues ese carro intentó atracarme de nuevo. Me parece que dieron la vuelta de nuevo para atracar en el pino de nuevo. O sea, a un tío tuyo también le iban a atracar. Sí, ahora... Da la descripción del carro, porque esto es muy serio. Es un sonata gris, la placa termina en 93. Andan un señor, otro señor alante y una mujer atrás. O sea, son cuatro por todos. Ellos son tres. ¿Tres? Sí. ¿De qué marcas tu teléfono? Es un XR... ¿Un iPhone? Un iPhone, sí. ¿Cuánto cuesta? 16. Yo di por ahí, me quitaron 5 mil pesos y mi tarjeta de crédito. Atención a la descripción que esta joven dio. Andan unos individuos atracando en un sonata color... Gris. Así que ya saben, cuídense de esas personas que le dieron para abajo al teléfono de esa joven y iban a atracar a un tío de ella. Me voy. Bueno, 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 bueno. Una vez más, sale algo nuevo a reducir del caso de Esmeralda Riches. Esta vez han identificado la persona que supuestamente vendió el carro del profesor donde ocurrió el hecho con la jovencita. Se lo vendieron supuestamente a otra persona. Señores, este caso les vamos a denominar de ahora en adelante el laberinto por tantas tramas que ha tenido en el camino. Supuestamente fue la esposa del principal acusado del deceso del adolescente, Esmeralda Riches, quien vendió el auto en un precio de 850 mil pesos luego de que ocurriera ese fuerte hecho dentro de ese vehículo. Pero escuchen bien esto. Supuestamente fue vendido a una persona deportada de los Estados Unidos. Quien decidió entregarlo voluntariamente a las autoridades. O sea que se pretendía, presumiblemente, desaparecer ese vehículo donde ocurrió un hecho donde las autoridades estaban dándole seguimiento, donde las autoridades querían dar con el paradero de ese vehículo. que por eso fue que duró varios días para encontrarse, porque la persona de nombre no identificada que lo compró supuestamente una persona deportada de los Estados Unidos. Al ver la magnitud de este caso y al ver que las autoridades andaban buscando ese vehículo, decidió de manera voluntaria entregar ese vehículo. Que lío, presuntamente, la esposa de John Kelly, identificada como Jaycee Berenice Espinal Rijo, puede ser acusada de obstrucción de la justicia y asociación de malhechores. Entonces, ay Dios mío, cómo va este caso a terminar si cada día más están apareciendo cosas nuevas? En el día de ayer se viralizó el video donde él se encontraba fuera de las celdas. Muchos dicen que él no va a pagar la medida de coerción en una cárcel común porque los presos pueden hacerle cualquier tipo de daño. Entonces, ¿dónde lo van a poner? Cuando lo llevan a la fortaleza. Digo yo de bruto, sí, tú sabes. Así que hay mucha tela por donde cortar. Las autoridades deben investigar que esto sea verídico, que tenga fundamentos. Y supuestamente a la esposa del profesor, quien se desempeñaba o se desempeña como maestra de educación básica en un centro educativo en la región este recibió un cheque de 500 mil pesos al banco como adelanto. De el pago del carro, o sea, le dieron 500 mil pesos, supuestamente de adelanto de los 850 mil pesos a una cuenta de banco de el Banco Popular. Mucha tela por donde cortar tienen las autoridades sobre este caso que le denominamos el laberinto. Entra si quieres y sal si puedes. ¿Por qué tantas cosas se están tapando? Gracias a Dios que se está investigando. Vamos a esperar que las autoridades den el veredicto final sobre este tema de que el vehículo fue vendido supuestamente para que lo desaparecieran. Pero el que lo compró dijo yo no voy a hacer esa vuelta. Fue y devolvió el carro y fue la mejor decisión que esa persona que no conocemos tomó en su vida. Tomó la mejor decisión y las autoridades tendrán la última palabra. Paz en buena. ¡Wiu!